¿Qué pasa, Peña? ¿Estáis viendo qué sitio más guapo con piscinita y la de Dios? Mirad, mirad. ¿Lo estáis viendo? A ver, que lo veáis bien. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, pues estamos en los jardines del Hotel Meliá, que es donde hacen las ruedas de prensa y estoy aquí porque esta tarde voy a entrevistar a Sabu finalmente. Y también hoy me gustaría comentaros que es el día más importante y más gordo que tengo dentro del festival porque tengo muchas de mis películas que más ganas tenía de ver, mis películas favoritas de esto, como por ejemplo Der Eskin, que es del director de Ruber, también quiero ver We Are Little Zombies y Huachicolero, que es una película mexicana que trata sobre una comunidad que se organiza para bloquear el acceso a la gasolina. No sé muy bien los motivos, pero tiene una pinta de thriller político y de película para pensar con contenido social de la hostia. Y aparte, Peña, que esto también es muy importante y me tiene súper nervioso, me va a hacer una entrevista al blog del Festival de Sitges por todo el ruido que hemos estado haciendo. Ya sabéis, por todos los troleos estos, por meternos en el blog y tal, lo que os comentaba ayer. Pues eso, Peña, hoy tenemos un día intensísimo. Y ahora os voy a enseñar un poquito cómo son todos estos entresijos ahí, la zona VIP, que aquí es donde están todas las celebrities. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Peña, salgo de Bermeder Skin y no sabéis qué jodido peliculón, de las mejores películas que han puesto en todo el festival. Pues nos cuenta la historia de un tipo que se compra una chaqueta de ante, de ciervo, y eso como que le va cruzando los cables, empieza a hablar con su chaqueta y al final acaba volviéndose una especie de asesino en serie. Todo esto además animado por una mujer que le va diciendo que grabe escenas donde haya extrema violencia. Una película muy rara, muy ligera, que apenas dura 75 minutos y que se ve, pero a gustísimamente. Sobre este director os puedo decir que todo su cine es súper extraño. En plan, si recordáis Rubber, la película va sobre una rueda. Y tiene otra película que se titula This Is Not A Film o algo así, que nos habla justamente sobre una película antipelícula. En plan, es un director muy interesante y os aconsejo que le ojéis. Y ya está, Peña, ahora la siguiente es Little Zombies, a ver qué tal. ¿Veis eso, Peña? Pues esos son todos los periodistas que ahora hay un fotocall y van a ir para allá a hacerles unas fotos y tal. Ahora os las enseño a ver qué tal. ¿Veis cómo se han cerrado las puertas, Peña? Pues eso es que acabo de salir de la sala, el último. Y vengo de verme la película Little Zombies. Bueno, We Are Little Zombies. Y la verdad es que ha sido como ir en una montaña rusa. O sea, empezó muy bien, ya que la idea original a priori es muy interesante, ya que nos cuenta la historia de cuatro chicos a los que se les mueren los padres y que deciden juntarse en una crew para intentar llevar mejor el luto. Como ellos se sienten muertos en vida, deciden adoptar el nombre de Little Zombies. Y a raíz de ahí comienza su historia. Que desvaría tanto que llegarán a ser incluso líderes de un grupo de música japonés, de música pop, rollo el K-pop de Corea, pero japonés. Que realmente eso no sé mucho, igual existe el J-pop o algo así. Bueno, da igual, Peña. ¿Cosas interesantes de esta cinta? Pues que al principio de la película, los 20 primeros minutos sobre todo, juegan muchísimo con las referencias a videojuegos antiguos, como es el Street Fighter, el Mortal Kombat o incluso el Pokémon. Según va avanzando, pues va perdiendo un poco esa chispa, pierden esos gags y se convierte en una peli más convencional. Y que se hace un poquillo cuesta arriba, para mí. Personalmente se me ha hecho un poco cuesta arriba. De hecho, como anécdota final, os puedo contar que cuando ha terminado la película, han salido los créditos. Y de esto que a mitad de los créditos vuelve a salir otra vez escenas del film. Y te lo digo de verdad, no me apetecía nada ver las escenas que vienen después de la película, esas que suelen traer gags y finales alternativos. Pues en este caso está diciendo, Dios, por favor, que termine, que me quiero marchar ya. Y eso, Peña, lo que en un primer momento era, ¡jo, qué suerte! Hoy las estoy enganchando todas buenas. Primero Dereskin y ahora We Are Little Zombies. Ah, llega un momento en el que he dicho, tío, We Are Little Zombies no me está gustando. Y ya está, Peña, esa es la historia. Bueno, y ahora, por fin, después de más de ocho días, voy a tener un par de horas y voy a hacer comida, que todavía no había hecho ni un solo día comida. Que de hecho creo que hay alguien que me ha dicho que ya se me gasta más flaco. Pues eso, Peña, hoy voy a comer y tengo dos horas libre. Y luego entrevistas a Boo y me entrevistan. Estoy cagado que flipas, no lo sabéis bien. ¿Qué pasa, Peña? Pues tengo ahora la entrevista con Sabú dentro de cinco minutos. Pero, por desgracia, no soy el único que la ha solicitado y había un montón de gente en cola. Así que, al final, nos han juntado a tres periodistas y lo vamos a hacer los tres juntos. Así que, vaya putada, Peña. Pero bueno, aún así, voy a sacar alguna pregunta que me interese hacerle. Y ahora la veréis. Luego, una pregunta que es un poco personal, es por qué se llama Sabú y si se pronuncia Sabú o Sabú. Sabú y si se pronuncia Sabú. ¿Cómo funciona Sabú? Sabú lo que es un poco personal. Sabú es el que se llama Sabú es el nombre de Sabú. Sabú es el nombre del Padre, que es el nombre de Sabú. Sabú? Sabú era el nombre del Padre. Sabú es su Mireuno a su nombre. ¿Sabú? Sabú es laدمidad. Sabú es el nombre del Padre, que no estaba en la prueba de Sabú. El bailarín me llamaba Sabu. Sabu viene de un papel de yakuza que hice antes en otra obra como actor. Y bueno, me quedé con este nombre de papel y así. Bueno Peña, pues salgo de la entrevista con Sabu y la verdad es que ha estado bastante bien. Y para ser mi primera entrevista pues andaba un poco nervioso, pero así se aprende, familia. Y ya está, ahora ya solo me queda la última película del día que es Huachicolero, que va sobre una comunidad que decide bloquear las carreteras para cortar el suministro de gasolina. Tiene pinta de ser una película política y con mucho contenido social, pero nunca se sabe aquí en Sitges que te vas a encontrar. Así que Peña, cuando salga os haga una reseña. Eh, ¿qué pasa Peña? Pues voy un poco deprisa y corriendo, como siempre, para ir a ver la película de Huachicolero, a ver qué tal. Y aparte, abro cámara para contaros una cosa. Y no, 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 es una moto, estropeándome. Pero bueno, si conecto no es para hablaros de eso, sino para comentaros que me han estado haciendo la entrevista para el blog del Festival de Sitges. ¿Y sabéis qué? Que es alguien del canal, Peña. No me lo he podido creer. Somos pocos, pero estamos en todos los lados y hacemos un montón de ruido. Somos la hostia. Sois la hostia. Muchas gracias Peña, de verdad. Sin vosotros esto no sería nada de nada. Y ahora, os dejo que me voy para Huachicolero. Bueno, Peña, salgo de verme Huachicolero y la verdad no era lo que me esperaba, porque creí que iba a ir sobre comunidades indígenas que se autoorganizaban para robar gasolina o algo así. Pero en verdad simplemente es una película de ladrones de gasolina que además tiene un trasfondo de cinta romántica. Que el motor de las películas sea el romance a mí nunca me ha gustado mucho y como en esta pasa, me ha faltado algo para que terminase de empatizar. Aún así, es una buena peli y trata de una manera bastante cruda temas sociales que son bastante interesantes. Como, yo que sé, la miseria que se vive en esas comunidades indígenas y las distintas formas dentro de la clandestinidad que tienen que tener para poder sobrevivir. Y ya está, familia. Una peli interesante, pero que se me ha quedado un poco a medias. Y ya está, mañana más. Y bueno, Peña, solo me faltan por verme tres películas y eso me pone un poco triste. Por eso me he venido aquí a la playa en plan melancólico a contaroslo. De todas maneras intentaré currármelo, porque aunque sean tres películas hay muchas cosas por aquí interesantes que conocer. Como por ejemplo el tema de los voluntarios y enseñaros un poco cómo son los espacios por dentro, desde cuándo están funcionando para el festival y ya que sé. Un montón de historias, Peña. Así que no os preocupéis que por lo menos nos quedan un par de vídeos más. ¡Nos vemos!